al estallarle un mortero, esto en la zona sur del país. Vamos con Anderson Ponce. Buenas noches, Anderson. Buenas noches, abogado. En efecto, hace unos pocos minutos aquí a la zona de emergencia del Hospital General del Sur ingresó una persona, aparentemente, según datos que hemos recaudado por parte de él, pues esto le provocó un mortero cuando él se dirigía de su trabajo hacia su casa habitación. Pues se percató que en la orilla de la calle se encontraba este mortero, pero no se fijó de que otra persona lo había lanzado. Al momento de extraer o agarrar el mortero, pues le ha estallado en sus manos. Este hecho se suscitó en Comalí, en la aldea de Comalí, del municipio de San Marcos de Colón, donde lamentablemente esta persona ha perdido los tres dedos de su mano izquierda. Nosotros estaremos al pendiente sobre más datos que podamos generar sobre este hecho, pero pues que lamentablemente esta persona ha perdido tres dedos de su mano izquierda. Abogado, no sé si tiene alguna pregunta, si no, retornamos al estudio principal. Muchas gracias, Anderson.